Iniciamos abril con los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Luego de la muerte de cinco indígenas menores de edad que habitaban en el resguardo Iroca, en la serranía del Perijá, en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, anunció que se reunirá con el pueblo Yuppa el próximo 4 de abril en el municipio de Agustín Codazzi. No solamente para sacar adelante una investigación, determinar las causas y los actores de este trágico suceso, sino comenzar a remediar ya la situación de fondo, de raíz, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Ya, no convertirnos en unos expertos en solucionar este tipo de problemas, sino buscar acciones que realmente no permitan que vuelvan a suceder estas tragedias al interior de los pueblos indígenas. En delicado estado de salud se encuentra el mototaxista Elkin Córdoba Rodríguez, de 31 años, quien fue atacado a bala la mañana de este lunes en el sector de Francisco Javier, aquí en Valledupar. Ellos llegaron a disparar, saliendo de la casa, pero acá se ven a ver una, tres. ¿En qué parte del cuerpo? En la parte de aquí, de mi burbaca. En el trabajo, creo que hay posibilidad de que salga bien, hay posibilidad de que salga bien. Un soldado del ejército, identificado como Camilo García Ramos, presuntamente se quitó la vida mientras se encontraba en el batallón Ayacucho, en el municipio de La Gloria César. CNC Noticias conoció que García Ramos se habría disparado en la cabeza con un fusil, lo que es materia de investigación para las autoridades. En unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, se encuentra recuperándose el profesor Walter Guillermo Obregón Cubillos, de 77 años, quien fue atacado a bala en medio de un atraco la mañana del Viernes Santos, al interior de su vivienda en el barrio garupal de esta ciudad. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Va lento, pero está bien, tiene buena sintomatología y está de recuperación. En el marco del plan Semana Santa Segura, fueron capturadas 22 personas en flagrancia por parte de la Policía Nacional. De un golpe con objeto contundente, fue asesinado Hugues Villero en zona rural del municipio de San Diego. A la víctima le dejaron un papel que aseguraba que su muerte era por expendedor y habría sido ejecutado supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia. En las próximas horas, se dará a conocer el nuevo técnico de Alianza FC, previo al partido por Copa Sudamericana contra la Unión La Calera, el próximo 3 de abril en el Estadio Armando Maestre Paballo. Como Ovidio Rueda, fue identificado el hombre hallado muerto, cerca a la vía de Pozo Nuevo, jurisdicción de la Paz, en el departamento del Cesar. Según las informaciones, la víctima habría salido de su residencia en un motocarro con el fin de hacer un trasteo cuando fue encontrado sin vida, con impactos de balas en diferentes partes del cuerpo. Un comunicador social y una joven de 25 años, murieron luego de sufrir un trágico accidente de tránsito registrado en la vía Aguachica-Gamarra, el pasado sábado 30 de marzo. Se trata de Martín Alcina Quimballo y de Bresli Ojeda, quienes se transportaban en una motocicleta cuando impactaron con un vehículo similar, perdiendo la vida debido a la gravedad de las heridas. Cabe mencionar que Alcina Quimballo hacía parte del equipo de comunicaciones de la alcaldía de Aguachica-Cesar. Dos hermanos fueron asesinados a bala la mañana del domingo 31 de marzo, en el tramo vial San Alberto-La Mata, zona rural del municipio de Aguachica-Cesar. Se trata de Jeffrey Andrés Sanabria y Omar Sanabria Rosales, quienes se dirigían hacia el interior del país, donde laboraban en el sector de la construcción cuando fueron asesinados por resistirse a un atraco.